Está con Juan, con Daniel, perdón, con Dani de León, el presidente de Peñanol en vivo, eh. Dale, Dani. Gracias, Martín. Buen día, Nacho. ¿Cómo estás? Bienvenido a Punto Penal. Bueno, buen día. Bien, todo bien. Trabajando un ratito acá en Los Aromos, viendo ahí cómo está el clima, los muchachos que jugaron anoche haciendo el regenerativo, el resto ya poniéndose a punto, las contrataciones ahí ya empezando a hacer el trabajo físico, así que a seguir trabajando. Arranqué Punto Penal diciendo que ayer cuando te ibas del vier, ibas a hablar con nosotros, pero hubo cuatro o cinco hinchas de Peñanol que fueron los menos, que te gritaron algo de poner la plata, que te la llevás, etcétera, etcétera, traer un nueve. ¿Cómo te fuiste eso? Porque hoy de mañana también mostramos en Punto Penal que hiciste un posteo en tu cuenta de WhatsApp. No, bien, bien. Yo ayer, como siempre, fui a la tribuna, caminé toda la tribuna, además en el entretiempo fui hasta el baño y esto es como yo le decía a algunos amigos, digo, esto es como lo informativo, pero no es culpa de los informativos, es culpa de lo que los seres humanos tendemos a consumir lo malo. Ayer, 200 personas a la salida gritaban, vamos arriba, con esta actitud se sale, bueno, las contrataciones vienen bien, trae el nueve, cerra el nueve y estamos completos, trae un lateral, vamos arriba que las cosas van a salir, cuidamos a Mauricio, la mayoría de la gente, y después hay cinco que gritaban un poco más y que a veces les gusta el rol protagónico, que no me lo dijeron en la tribuna porque estuve los 90 minutos ahí, como digo siempre, sin seguridad, caminando con mi hijo y como un hincha más, que no lo voy a dejar de hacer. Y los seres humanos tendemos a hacer eso, tendemos a mirar lo malo, por eso los informativos tienen una hora y media de noticias malas, cinco minutos de deporte, dos minutos de clima y un minuto y medio de noticias buenas, porque los seres humanos consumimos eso. Ayer y hoy nadie se detuvo en las 200 personas que con un resultado adverso gritaban, vamos arriba, sigan, que con esta actitud se sale, se hace foco en los otros cinco, y bueno, esos somos los seres humanos, así vivimos, así que no me estresa, me quedo con los otros, y sobre todo que se los decía hoy, se los dije anoche, nosotros con la actitud del partido con Feni, con la actitud del partido ayer, y sobre todo mejorando el juego, tarde o temprano vamos a salir de esto, y en la semana voy a tener la misma charla acá con los jugadores, nosotros, lo que no nos puede faltar es esa actitud, después lo otro, el juego más acá o más allá aparece, el hincha de Peñarol, los que hemos pasado esa vida en la tribuna, sabemos que siempre tuvimos resultados buenos y malos, lo que no nos perdonamos es cuando el equipo no va al frente, cuando no demuestra rebeldía, que nos estaba pasando muy seguido, no fue el caso de Fénix, y ayer con Wander, que ayer aparte se creció muchísimo en juego, aparte en actitud. Bien, compañeros, ya nos escucha Ignacio Rubio, presidente de Peñarol, obviamente. Bien, bien, hola Nacho, buen día, acá estamos todos prontos para hacerte una serie de preguntas, no te voy a discutir el tema de los informativos, porque podemos estar discutiendo horas, si te voy a preguntar si la sensación que te queda después de no abrochar un 9 bomba para Peñarol, es de frustraciones, de redoblar el esfuerzo para conseguir alguien que dé una mano y no sea tan rimbombante, si te vas a mover, si van a ser dos más que van a llegar, cómo sigue esto, porque también una de las cosas que reclama el hincha, yo sé que no tenés redes, pero mucho en redes, es la llegada del famoso número 9. Bueno, respecto a los informativos, no le he hecho la culpa a los informativos, no estoy pasando un problema a los informativos que funcionen como quieran, digo que es más de lo que consumimos los seres humanos, si ayer hubieron 200 personas que decían vamos a seguir para adelante, que de esto salimos todos juntos, y 5 que gritaron, digo que los seres humanos consumimos eso, no es un parte a los informativos, es una culpa de todos nosotros y es un pensamiento particular, y como digo, es un buen debate por delante. Lo de las contrataciones, lo dije, hoy se lo dije a Fabián Bertolini, el otro día pusieron, la declaración clarita fue, vamos a intentar ir por dos desnivelantes, estábamos con lo de Falcao, estábamos con lo de Teo, son fichas, Roberto, que cuando los traes, primero que te aseguran gol por su carrera, y después que te generan la ilusión de la gente, te llevan otro tipo de público que a veces no siempre va y te dice, pa, los voy a ir a ver jugar, jugadores de selección y demás, ¿entiendes? Pero el otro día en la declaración que le hago a Bertolini de noche en la radio, le digo, sí, nosotros vamos a traer nueve sí o sí, si vienen los bombas, van a romper el mercado, como fue lo de Lozano, si ellos no llegan, porque no los pudiste cerrar, porque es difícil traer ese tipo de jugadores a Uruguay, por cómo es la liga, bueno, por un montón de temas, nueve vamos a traer sí o sí, otros no tendrán tanto nombre, y bueno, el cabezal del Twitter lo que decía era, los nueve que vamos a traer van a romper el mercado, bueno, después le grabé a Fabián, le digo, pongan las cosas completas, o pasame el recorte, así lo viralizo también, porque no dije eso, en todos los casos, gracias a Dios, me mantengo alejado del mundo de las redes, no lo consumo, no los comparto, porque siempre digo, está bien, es el mundo moderno, no virgió a cambiar algo, pero la gente se queda con un cabezal de un tuit, que no es verdad, y lo del nueve, no solo en redes, Roberto, está el cual así, paro a echar nafta, o ahora que voy a ir camino a mina, un par de días al campo, y ahí a subir la Virgen del Verdún, hoy de tarde, que nunca me ha dejado solo, en los momentos complicados, la gente me va a estar parando, y me va a decir cuando viene el nueve, porque nosotros lo estamos intentando cerrar cuanto antes, tenemos 15 días todavía, antes de que empiece la clausura, tenemos que cerrarlo sí o sí esta semana, porque Mauricio quiere que todo el plantel, esté adaptado lo antes posible, por eso ya hoy están haciendo físico y táctico, el huevo, el rack, bueno, ni que hablar Kevin Mendes, Milesi, que ya hace rato que está, hoy el Seba Cristóforo, apurando el pasaje para viajar mañana mismo, para ponerse a la orden, eso es lo que quiero, que el club esté unido, puerta adentro, laburando, que como decía Gregorio Pérez, tarde o temprano, los silbidos se cambian por aplauso, si hay laburo y si hay convencimiento. Nacho, concretas algunas preguntas, que está bueno que vos ya le digas a la gente, la posibilidad del brasileño, o Jo, el jugador del Corinthians, ¿es irreal, o no hay, o hay alguna chance? Tienen que averiguarnos en la, alguna chance pequeña, hay como hay algún otro, lo que no se sabe, si llegó a rescindir, el viernes con Corinthians, él tiene una rescisión, de acuerdo hace 15 días, con Corinthians, el tema es que no se sabe, si se hizo efectiva, ayer viernes, y si no se hizo efectiva, reglamentariamente, no podría estar. Perfecto, otra cosa, dentro de las opciones de nueve, que manejas, estás buscando un nueve uruguayo, una de las primeras opciones, un nueve uruguayo, o la primera opción, es un nueve extranjero. Bueno, ahí tenemos un, un falso nueve, muy bueno, muy recomendado, que es del extranjero, que entre ayer y hoy, hemos adelantado bastante, las negociaciones, que es como un, como un nueve atrás del nueve, de esos tipos habilidosos, que te pueden jugar, por todo el frente de ataque, y después estamos ahí, con un par de nueve uruguayos, así que estamos, avanzando, y laburando, como te digo, con el plantel, ya casi conformado, nos falta capaz, que, que un jugador más, ahí al lateral, que estamos buscando, y después, ese, ese nueve, nueve, y ese falso nueve, que juegue por todo el frente de ataque. Nacho, te pregunto, por dos jugadores, que están en Peñarol, uno es, se viene diciendo, de que Zepelini se va, vas a hacer algo, por Zepelini, hay chance, de que se quede, o ya, le podés decir al hincha de Peñarol, que, que se está por despedir, en estos dos partidos que quedan, y, y te agrego, está totalmente descartado, de que Cachila Arias, se vaya, o está latente, la posibilidad, de que pueda salir, para el fútbol de Turquía. Mauricio habló de ayer, habló con Cachila, por primera vez, porque Cachila no nos había dicho nada, ninguno de nosotros, es más, ayer nos dimos un abrazo, y, y bueno, fue uno de los que empujó ahí, para, para seguir metiendo, que las cosas las vamos a dar vuelta, y, y no tiene nada, eh, concreto, y ayer le, Mauricio le preguntó, solo para saber, bien qué hacer, y él le dijo, que tiene la cabeza puesta acá, esa fue su respuesta. Respecto a lo de Cepelini, cada vez que hablo con él, me dice que, él lo único que quiere, que termine, eh, lo mejor posible este campeonato, que Peñarol haga la mayor cantidad de puntos, y que después ahí va a evaluar, que no quiere saber nada con, con pensar en otra cosa, antes de que eso llegue, así que, esa es la postura que está teniendo, y es la postura que, que siempre me puso orgulloso de él, desde que llegó a Peñarol, un tipo que, que su capacidad de entrega con el club, ha sido, altísima. Como sos un presidente, que habitualmente, no contestás, no le das mucha vuelta, te quiero preguntar concreto también, para matar el rumor, o para decir, si hay alguna chance. Sebastián Rivas, que está, creo que en condición de libre, en este momento, es una de las alternativas, porque creo que en algún momento, Vengochea, se interesó en él. Ayer tenía una llamada de Mario Horta, que sumó, que será por eso, Mario, si estás escuchando, hoy te la devuelvo, ahora camino a mi pueblo, y sé que llegó por algún otro lado, el nombre, y bueno, hoy lo manejaremos durante el día, a sumarlo a la lista, en algún momento estuvimos interesados en él, pero no lo hemos ni tratado el nombre, la verdad que, que hoy durante el día, lo hablaremos, si es o no una opción. Siguiendo con otro tipo de preguntas, ayer, no sé, esto ya es una opinión, a mí me pareció que el equipo, igual, sigue con carencias por afuera, ¿Peñarol ya no busca extremos? Bueno, vino Kevin Mendes, vino Brian Lozano, que puede jugar por el extremo, Exacto, es decir, este, este jugador del exterior, que te dije ahora más temprano, juega también recostado contra las bandas, por las dos, es diestro, pero juega por ambas bandas, tiene un buen uno contra uno, y demás, y tiene gol, nada, vamos a seguir armando el plantel de a poquito, pero hoy ya tenemos un plantel, muchísimo más completo, Martín, en variantes, con las contrataciones que hicimos. Nacho, te traslado una información, que yo daba en el comienzo, de punto penal, y está relacionado, con el tema arbitraje, lo que pasó ayer, pero tengo entendido, que ustedes, este, están como acumulando, algunas situaciones, que lo, que lo, que lo van a llevar, o capaz que ya lo hicieron, para pedir audiencia, con el colegio de árbitros, ¿qué me podés decir al respecto? Sí, sí, que no queremos entrar en la guerra, que entramos al final del año pasado, yo ya se los he dicho, el año pasado, pasaron un montón de cosas, muy raras, para que no obtuviéramos el campeonato, nosotros, gracias, a que llegamos con chance, hasta el final, nos mantuvimos, fuerte, puerta adentro, y hasta la espalda, del jugador de Sudamérica, que desvió aquella pelota de Jesús, terminamos campeonando, ahora, hay cosas que no nos están cerrando, ya hace día, bueno, y las hemos hecho saber, en los lugares que las tenemos que hacer saber, intentando no, no mediatizarla, y ver si las podemos trabajar, con calma, no entendemos como ayer el VAR, no, no llamó en la mano del chileno, que la baja, la acomoda con la mano, y hace el gol, ni siquiera lo llamó, una cosa increíble, es muy clara, aparte la mano, es muy clara, como acomoda la pelota hacia abajo, y define, y bueno, y la expulsión, creo que es unánime, que no hay forma de no hacerla, es decir, le pone todos los tapones, no va en ningún momento a disputar la pelota, y le pone todos los tapones en la pierna, con chance grave, de lesionarlo, de hecho, hasta hoy, Mauricio, Damián, tiene la pierna lastimada, ayer siguió jugando, por, y bueno, no lo expulsan, entonces, vuelven a empezar a pasar cosas extrañas, que vamos a estar arriba de ellas. ¿Llamaste al presidente de la AUF, o a Gastón Tealdi, a Marcelo de León, ¿ya hiciste esos contactos? No, llamé a Gastón Tealdi, que ya hace días que, sí, llamé a Gastón, que hace días que les vengo diciendo, que están empezando a pasar las mismas cosas que el año pasado, y hablé con Marcelo de León, que bueno, que siempre que hablo, vemos el fútbol diferente, pero bueno, yo ya me acostumbré a eso, y medio que esa carta, ya no la juego más. Bien. Siendo a otro asunto, a veces, uno mira los números de Peñarol, vos también tenés ejercicio de compartir números, porcentajes de entrenadores, el porcentaje de la Riera era muy bueno, después fue bajando notoriamente. Vos lo sostenés, Bengochea lo sostiene, a veces uno dice, bueno, si hay un cierre de etapa, dependerá de la Riera. ¿Alguna vez Mauricio te planteó, mirá, las cosas no salen, doy un paso al costado, alguna situación similar? Lo sostengo yo, definitivamente, y hasta en los momentos en que lo he visto, nunca lo vi entregado, porque el día que se entregue, le doy un abrazo, y sigue de largo. Lo vi preocupado, dolido, es un tipo hiper responsable, es un tipo que pone todo el tiempo al club, por delante de él, pero yo estoy convencido de que es un enorme técnico, de que hoy no tiene todas las herramientas necesarias para hacer lo que tiene que hacer, pero que bueno, que lleva un campeonato uruguayo entero disputado, y ese campeonato lo ganó, una eliminación de Nacional, los clásicos de este año, 20-22 ganado, que para los hinchas de Peñarol son bien importantes, y después un 4 o 5 meses en que las cosas no nos han salido bien, pero que yo se lo decía anoche, Mauricio, durante muchos años miré echar técnico de forma muy fácil, capaz que se me puede criticar que estoy haciendo todo al revés, y que lo estoy estirando demasiado, yo estoy convencido que un equipo que te suelta la mano, no hace el partido que hizo ayer, no mete la entrega que hizo ayer, no hace el fútbol que por momento hubo ayer, y menos tiene la rebeldía de ir a buscar un 3 a 3, como lo fue a buscar, entonces yo he visto planteles que han tirado abajo técnico, y ayer se lo decía, más allá de que el presidente te va a pedir que te quedes, mientras esté convencido de que estás bien, quédate con que tus jugadores en la cancha están guerreando, para que esto se dé vuelta cuanto antes, y que las contrataciones que él mismo trajo, y que peleamos con la directiva, y con la comisión de fútbol y demás, llegaron al aeropuerto, firmaron, y en vez de irse a descansar a la casa, quisieron venir a pasar la tarde a los aromos, y ayer en vez de mirarlo por tele, se fueron ahí a la tribuna con los hinchas, en una noche que estaba horrible, y que le agradezco al hincha, como llenó la cancha de Wander, de hincha de Peñarol, se metieron en el campeón, y fueron a acompañar a sus compañeros, y cuando el vestuario era un drama por ese 3 a 3, porque ayer lo fuimos a buscar el partido, los nuevos estaban sentados al costado de sus compañeros, metiendo para adelante, y el Seba Cristóforo hoy de mañana, escribiéndome que quería llegar cuanto antes, para pelearla todos juntos, y bueno, ese es el club que quiero para salir de la tormenta, sin buscar culpable, la vi hacer durante muchos años, que la mejor forma de sacarse la culpa de los dirigentes, era tirar a un técnico para afuera, y hoy veo un plantel que ahí está todo unido, alrededor de una práctica, que ayer tuvieron una preciosa charla entre todos ellos, y que toda esta rebeldía la tenemos que transformar en resultado. Nacho, ¿crees que la tabla anual está perdida? No. Nacho. No, soy hincha de, como dice la bandera, soy mancha y no me entrego, así que no vamos a quedarnos nunca con eso, y estamos a 10, 12 puntos, 9, según como salga hoy del primero, tenemos que jugar el clásico con ellos todavía, así que capaz que ahí descontamos, y después quedan 50 puntos por delante, así que siendo hincha de Peñarol, nunca nada está perdido. Nacho, recién decías, tenemos el clásico por delante, Peñarol todavía no ha concretado el número 9, tan ansiado por el hincha carbonero, ¿estás al tanto de que Suárez capaz termina jugando al nacional? ¿Eso te preocupa aún más en la búsqueda del delantero de Peñarol, sabiendo que en la vereda de enfrente quizás tengan al goleador de la selección uruguaya, para este tramo final del campeonato? No hemos cerrado al 9, tal cual como decís Ana, porque no hemos encontrado el que sea desnivelante, y porque no vamos a traer un 9 solo para que la gente esté tranquila, si no es mejor que lo que hay, prefiero mil veces, ayer Oscar Cruz hizo dos goles en la tercera, y en su momento confiamos en el Canario, cuando creíamos que era el mejor que estaba, si encontramos a un Falcao, a un Teo, o a un 9 que rompa el mercado, o a un 9 que nos asegure gol de acá del medio, porque conoce el mercado, que esa es la otra posibilidad, vamos a traer, traer solo para calmar a la tribuna, no lo voy a hacer nunca, porque me tiene sin cuidado lo que la gente grite, si estoy convencido de lo que estamos haciendo, y esa va a ser la tónica de los tres años, con la Riera, con el 9, y con lo que sea, nosotros tenemos que estar convencidos, puertas adentro, y no dejarnos llevar por lo que dice la gente, con Suárez, estoy sin cuidado con el que venga, nosotros vamos a intentar ir a ganar ese campeonato, y bueno, han habido 9 muy grandes a lo largo de la historia nacional, y también le hemos ganado con esos 9, así que no me preocupa lo que vaya a pasar. Ayer tu 9 mete tres goles, prende la televisión, ve que se nombran un montón de posibilidades, ¿so de decirle, hasta que llegue otro, seguí así, le mandás un mensaje, pensás que es su obligación, por lucir la camiseta de atacante de Peñarol? El mensaje que le mandé de madrugada, es que estaba orgulloso de cómo él ha seguido, a pesar de las puteadas de la tribuna Henderson, él, Juan Manuel Ramos, hay gente que no entiende que a los jugadores de Peñarol hay que empujarlo, y después hay momentos para ir, cuando termina un partido o algo, a putearlo ahí. Y con Rubén vino no como el 9 titular, él sabía que venía para cuando el Canario le regalara Minuto, ahora le tocó la coyuntura de que tiene que adquirir él toda la presión, pero también le tocó la hermosa oportunidad de ser el 9 de Peñarol, y hasta cuando lo reputearon, él siguió para adelante, llegando al vestuario, alentando a sus compañeros, y siempre con la misma actitud, ayer lo único que le dije tarde de la noche, es que me da alegría que los tipos que no se entregaban por las puteadas tuvieron un premio como él tuvo ayer, bueno, nos quedamos un rato ahí escribiéndonos, estaba tranquilo con lo que había hecho, y caliente con el resultado, y está ahí metiendo muchísimo para dar vuelta a esto, así que Rubén es un gran tipo, un tipo que se ha entregado mucho por el club, y que ayer se mereció lo bueno que le pasó, el gol que hizo el otro día, aquella vez que también hizo tres goles, bueno, nosotros hemos tenido falta de juego, y falta de puntero, y un montón de gurises que están dando sus primeros pasos, y que a veces la presión les pesa, el momento de poner esa última bocha, para que los 9 hagan los goles, y no es culpa de ello, es como se nos dio, y hay que revertirlo cuanto antes, con las contrataciones que trajimos. Bueno, por ese lado justamente Nacho iba, acá lo urgente para Peñarol, lo que ocupa y preocupa es ganar, y ganar el uruguayo, pero a ver, me parece que se aceleraron algunos procesos, con algunos juveniles, te digo Alejo Cruz, que ahora rescinde y sale para otro equipo, Brian Mancilla, el caso también de Máximo Alonso, y esto corre por mi cuenta, la llegada de Lozano y Kevin Méndez, tapa aún más a los extremos del club, ¿es algo que también revisan, en la parte deportiva, puertas para adentro, este tema? Bueno, Alejo se rescindió, porque no podemos seguir cargando, hay un límite de contratos, Peñarol si, si tiene todos esos contratos abiertos, hay un momento en que no se puede seguir contratando, entonces, se rescindió, pero Peñarol quedó con un porcentaje a futuro, de común acuerdo con su representante, y con Albion, y bueno, y hay algunos jugadores que van a tener que salir, porque vos tenés un cupo de contratos, no podés tener, 20 contratos profesionales abiertos, y seguir trayendo jugadores, sí, que se apuró el proceso de ellos, fue real, ya explicaba hasta el cansancio, lo que nos pasó con, con Canovio, con el Chapa, con Quique Olivera, y bueno, fueron algunas cosas, errores propios, y otras que se nos dieron, hubo que apurarlos, tuvieron que salir, y ahí siempre tenés una doble lectura, Fernando, que es, bueno, hay momentos en que los apurás, pero también son los momentos en que tienen para mostrarse, y bueno, a veces cuando hay falta de jugadores adelante, son las oportunidades ideales, porque después cuando el plantel se completa, como se completó ahora, para ir a buscar esa clausura, y ganar el bicampeonato, porque no hay que olvidar que somos los actuales campeones, y bueno, y obviamente la entrada a la directa copas, y todo lo que nos jugamos en estos tres meses, que quedan por delante, ahí vienen otro tipo de jugadores, que bueno, que están más probados, que tienen más de este tipo de partidos, y de realidad de arriba, y bueno, la realidad es que ahí tienen menos posibilidad de mostrarse, entonces a veces, increíblemente cuando hay crisis, es cuando ellos tienen sus posibilidades adelante, y a muchos les ha salido bien, bueno, ya han visto que, por dar un caso, nomás el Nico Rossi, que estaba a veces medio perdido, ahí en la cuarta de Peñarol, y hoy cada vez que llega el cambio, la Henderson ahí se para para aplaudirlo, y cada vez está más en consideración del plantel, y del cuerpo técnico, a veces en las crisis, aparecen las oportunidades de los juveniles. Nacho, vos recién hablabas del falso a nueve, y haciendo un poco de memoria, en su momento, Larriera tenía un plan, y se complicaban los partidos, y trajeron a Viatri, para jugar con un pelotazo largo, y que la pudiera bajar. Ahora, con ese falso nueve, que puede llegar a Peñarol, ¿sería agregarle una variante más, a los planteamientos de Larriera? Sí, sí, tal cual, Canguro, él está pensando ahí en un 4-3-3, por el tipo de jugadores que estamos contratando, y un Peñarol mucho más vertical, que ya lo vieron últimamente. Nosotros, de aquel Peñarol, que es muy horizontal, que movía mucho la pelota hacia atrás, y hacia los laterales, para encontrar las mejores formas de gol, cuando vimos que eso no andaba, ya han visto en los últimos 4 o 5 partidos, que Peñarol se ha puesto mucho más vertical, y bueno, en esa postura de caminar hacia un 4-3-3, él va a necesitar, sí, un nueve que se mueva ahí, o un falso nueve por todo el frente de ataque, que tenga definición en el área, pero que sobre todo pueda, pueda tener un uno contra uno más, más definitorio ahí en el área, o afuera del área, de características diferentes a la de Beatriz. Así que si ese viene, después capaz que sí traigamos un nueve, como te digo, si se puede, nivelante local, y si no, alguien que conozca el mercado, y que esté por acá, de nueve más de área, con gol, con más tamaño, para que después lo termine de complementar, este jugador del exterior que estamos buscando. Nacho, con estas inversiones que se están haciendo, en la contratación de algunos jugadores, y otros que van a venir en estos próximos días, la realidad, o la verdad, ¿te llamó Catino, o la oposición, para decirte que están más tranquilos, y más conformes, con esta inversión de dinero que están haciendo? Mirá Mauro, si haces la baja de lo de Gargano, la ida de Pachi, la ida de Canovio, la ida del Canario Álvarez, y restás todos esos salarios, y subís los que vinieron, te van a dar un orden bastante parecido al que tenemos. Después lo que diga Catino y el resto, yo lo tengo sin cuidado, porque les tengo mucho respeto, y porque la historia de la política, desde que Peñarol nació, es así, y todos los que sabemos historia, sabemos cómo es. Entonces, mientras no haya faltas de respeto, que fue como yo cuando hice oposición, intenté mostrar las cosas que estaban mal, cuando las cosas están mal, hay que aceptar el juego de la política, y ellos tienen que salir a, es rico, Catino y el resto, a decir lo que les parece mal. Y si yo no entiendo eso, no entiendo nada de la política, y me tiene, como te digo, sin cuidado, es parte del juego que hay que aceptarlo, y después cuando llegamos al Consejo Directivo, hasta nos reímos, es decir, porque así es como hay que tomarlo. Lo que sí, insisto mucho, es que no quiero los Consejos Directivos, que yo viví durante 6 años, que eran un lío permanente, desde que iniciaban hasta que terminaban, de recriminaciones públicas, de las opiniones de cada cual, arrancaban diciendo, Nacho, ¿por qué declaraste esto? Y hoy los Consejos Directivos van, se trabajan, se analizan cosas, se avanzan, y siempre le digo lo mismo, si tenemos lío con la declaración de uno con el otro, saquémoslo del área del Consejo Directivo, que ahí es para trabajar. Nos reímos 5 minutos al inicio, Fernando Enrico se ríe mucho de las cosas que dice en la tele y en la radio, yo me río diciéndoles que perdieron un poquito la memoria de cómo nos dejaron el club estos 20 años de plata, de campeonato y demás, le digo a veces, yo me parece que ustedes se golpearon la cabeza cuando hacen las declaraciones, él se ríe de las cosas que nos están saliendo mal, no es que se ríe, porque Fernando es un gran hincha de Peñarol y es de los que quiere que las cosas se cambien, lo otro es solo juego político, así que me tiene sin cuidado y mi responsabilidad es llevar el club en armonía y para llevarlo en armonía tengo que entender que ese es el juego que ellos van a hacer y algunos le van a comprar el discurso y otros le van a decir, pa, cómo hablan estas cosas y en 22 campeonatos uruguayos que van del siglo nos dejaron con 6, menos de uno cada 3 y nosotros llevamos uno jugado y uno ganado, así que tenemos margen con respecto a ello y bueno, lo digo en chiste como hablamos con ello y respeto mucho el juego político que hagan. Nacho, la gran incorporación de este periodo de pases es Lozano, un salto de calidad, un jugador desnivelante, unas condiciones brutales, pero al mismo tiempo, Braña ha dicho, tengo algunos problemas, la afición sabe los detalles, te pregunto si Peñarol lo va a arropar de alguna manera especial, le va a tender una mano para colaborar por fuera de lo estrictamente deportivo para que esté bien, para que esté feliz, para que disfrute. Bueno, fue lo que hablé durante el mes y pico que estuvimos en charla antes de que él se viniera, es decir, ya Dante, el presidente de Santos Laguna, sabía hacía mucho que Brian quería venir y que si venía para acá, iba a venir a Peñarol y que Brian lo estaba necesitando, de hecho Dante me lo dijo el presidente, es decir, hacía un gol y una asistencia o hacía un partido bárbaro y llegaba al vestuario y llegaba muy mal anímicamente y ya tenía preocupado a todo el club, es decir, yo estoy convencido, se lo dije del primer momento, que por lo familiero que es él y por lo pegado a sus afectos, ya solo el hecho de salir de los aromos e irse a comer con su familia y pasar los cumpleaños con su familia y pasar las fiestas próximas con su familia, ahí le va a cambiar el ánimo y Dante, el presidente de Santos Laguna, está convencido de lo mismo. De todas maneras, le vamos a estar hoy, que bueno, que son temas que hay que tocar, aunque nos dé miedo a todos, hoy que es el día de prevención de suicidio y de salud mental y demás, los que tenemos responsabilidad grande estando al frente de jugadores, en los que la gente cree que tienen vidas perfectas, porque tienen plata y demás y compran apartamentos y andan en buenos autos, los que estamos acá en la diaria y sabemos la presión con la que viven, el hecho de que a veces mucha gente viva alrededor de ellos, la responsabilidad, la presión, el vivir años afuera sin enterrar familia, cuando fallecen porque están en el exterior, sin pasar cumpleaños, sin pasar desgracia, sabemos que la vida de ellos no es tan perfecta como la gente la cree y nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad en estarle todo el tiempo arriba al huevo y lo vamos a hacer porque mostró un compromiso grande, resignó una fortuna de plata en este año que va a estar acá por estar en Peñarol y nuestra responsabilidad va a ser estar a diario viéndolo, cómo reacciona y si le logramos levantar su ánimo, que al final de cuentas es lo único que termina importando el camino que dejas cuando pases por acá y que las personas te recuerden como gente que privilegió lo humano que es lo deportivo, no es una máquina que nosotros le tenemos que exigir que en el primer partido la rompa, sí tenemos que exigirle esto, que venga, que entrene, que se tome las cosas en serio y nosotros estarle arriba para ver cómo va funcionando esa cabecita y si se la podemos acomodar y el trato al que llegamos con él y con Santos Laguna es que en un año, si Dios quiere, después de la copa que hagamos el año que viene, en julio él potenciado acá va a lograr meter un gran pase de vuelta el último gran pase de él a algunos de los grandes de Brasil, a algunos de los grandes de Argentina, a algunos de los grandes de México y Santos Laguna va a ser un peso por lo que hizo, Brian va a haber recargado energía en su país, con su familia, se va a haber dado el gusto de jugar en Peñarol y las cosas van a salir bien, eso es lo que tenemos planificado. Gracias Nacho por tantas respuestas, por la claridad de siempre y por hablar en un día a veces un poco más complicado que de costumbre. Un abrazo grande para vos, muy amable, ¿eh? Sí, nosotros vamos a pasar de estos días complicados, se los dije anoche a todos ahí en el vestuario y cosa que jamás hago irme a los vestuarios, se los vine a decir hoy antes de irme a mi pueblo y a subir la Virgen del Verder un rato que si nosotros estamos fuertes puertas adentro, ya nos pasó el año pasado, vamos a llegar al final a definir, pero sobre todo tenemos que estar convencidos, después de fútbol podrá salirnos o no, pero si yo veo la actitud que vi ayer en la cancha, el juego que hubo, fui hincha toda mi vida y lo sigo siendo, como digo, eso es lo único que queremos los hinchas, que los jugadores metan y nos representen ahí adentro, los resultados van a terminar llegando, así que de estas turbulencias vamos a pasar unas cuantas y estoy seguro que hay que agarrar el timón firme y seguir para adelante, así que les mando un abrazo y estamos a la orden. Gracias, gracias Nacho, gracias Dani también que puso al aire a Nacho Rubio, después vamos a comentar muchas de las cosas que dijo porque entregó también mucha información. Les quiero...